Muy buenas, ídolos. Hoy cruzamos el charco con dirección a Estados Unidos para saludar a un canterano del Barcelona, exjugador del Mallorca, del Celta de Vigo y que ahora está en el Sporting Kansas City. Andreu Fontal, bienvenido a Ídolos. ¿Qué tal? Hola, buenos. Muy bien. Supongo que ya en la MLS veis cerca ese regreso al fútbol, ¿no? Porque, si no me equivoco, es el 8 de julio, ¿cuándo volvéis? Sí, 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 sí. Por fin ya tenemos fecha para la vuelta y, bueno, con ganas entrenando duro para llegar lo mejor posible. Y además lo hacéis en Disney prácticamente y con un torneo que es un poco como una Copa del Mundo, ¿no? Porque son por grupos y luego octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. Sí, sí, sí. Tiene formato como mundial. Se han, bueno, se han apañado este torneo. La verdad que, bueno, tiene cosas buenas y cosas malas. Lo importante es que volvemos a competir, que es lo que queríamos todos. Cosas malas, evidentemente, es el hecho de tener que viajar y estar alejados de nuestras familias, por ejemplo. Pero, bueno, es la solución que se le ha encontrado a todo este tema, a este momento excepcional que estamos viviendo. Y, nada, como te digo, a entrenar duro y a prepararnos para intentar ganarlo. Hablabas de lo bueno y lo malo de ese formato. ¿Qué es para ti lo bueno y qué es para ti lo malo de ese torneo un poco exprés? Bueno, lo bueno, la emoción, yo creo, ¿no? Lo bonito que va a ser, lo diferente que va a ser vivir como una Copa del Mundo, pero con clubes, una parte que también va a contar para la Liga, un poco el, bueno, cómo se apañan los americanos para buscar siempre espectáculo y competitividad y eso, al final, el hecho de poder volver, aunque sea en estas circunstancias, eso es la mejor parte y la parte positiva, poder volver a jugar y poder volver a competir. Y la negativa, como te he dicho, en mi caso, claramente yo te diría que dejar las familias aquí e irte encerrado tanto tiempo en un hotel. Al fin y al cabo, estaremos encerrados ahí sin poder salir prácticamente de nuestras habitaciones. No sabemos si a poco más de la habitación sí, pero poco más, en teoría. Así que eso es lo peor y si llegamos hasta la final puede ser hasta más de un mes. Eso para mí es, sin duda, la parte más dura o más complicada de todo esto. ¿Cómo habéis vivido estos meses allí? Bueno, bien. Yo creo que un poco más tranquilos que como hemos tenido nuestra gente en España, en Cataluña, en mi familia. Hemos casi sufrido más por ellos allí que no por nosotros aquí, la verdad, porque aquí en Kansas concretamente ha estado todo bastante tranquilo. Es verdad que nosotros hemos hecho un confinamiento total desde el primer día que nos lo dijeron, más viendo lo que estaba pasando en España. Aquí igual otra gente pensaba que no era tan serio, que no era tan grave y que se podía salir un poco más o no tomárselo tan, tan, tan en serio. Y nosotros sí que hemos estado los prácticamente tres meses encerrados en casa, saliendo un poquito a pasear y poco más. Y bueno, bien. Aparte de eso, bien. Una experiencia rara y diferente, pero lo hemos llevado bastante bien. Has hablado antes de esa posibilidad de llegar a la final, de este torneo especial de la MLS, que os dejaría un poco un mes fuera de casa. Bueno, al menos en el sorteo habéis editado al campeón y no sé si es al finalista o semifinalista, ¿no? Habéis editado a Seattle y a Los Ángeles. Sí, 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 sí. Sí, es verdad. Aunque al final la MLS está demostrado que todos los equipos al final son competitivos. No va a ser fácil. Tenemos un grupo que es muy de la nuestra zona, de rivalidades potentes y seguro que vamos a ir todos por la victoria, por liderar el grupo, por intentar pasar como primeros de grupo. Pero sí que es verdad que hay equipos fuertes y potentes que hemos evitado y bueno, eso es la parte positiva, sí. ¿Eso os facilita un poco llegar más lejos o no? Bueno, como te digo, son equipos que igual a priori no tienen tanto nombre pero que también son buenos. Es más, creo que tres de los cuatro equipos que estamos en nuestro grupo somos los únicos que tenemos seis puntos de las dos primeras jornadas que se habían jugado antes de empezar. O sea, que te estoy diciendo que son equipos que empezamos bien todos que seguro que se habrán preparado bien también ahora para llegar de la mejor manera posible al torneo. Pero bueno, ya te digo, al final hay que respetar a todos los rivales y igual, aunque tengan menos nombre, no quiere decir que no vayan a competir bien. Antes de seguir repasando un poco la MLS, volvamos un poco a los orígenes que aquí nos gusta mucho en Ídolos hablar de esos primeros pasos y es llevarte al FC Barcelona, donde un poco creciste de la mano de Luis Enrique. ¿Cómo de importante fue el que te aportó a ti? Sí, clave, clave entrenador, clave de mi carrera sin ninguna duda. Me cogí justo en el salto del juvenil del Barça al Barça B. Llegué muy joven a una plantilla de segunda B, un equipo de segunda B recién ascendido de tercera por Pep Guardiola el año anterior y bueno, yo hasta ese momento estaba jugando más de pivote en el centro y fue él el que me vio, me reconvirtió empezando en los entrenos. Me costó mucho entrar con él a jugar, apostaba por jugadores más veteranos, de más experiencia y me costó mucho, pero ya me colocó, me vio que podía rendir en la posición de central y un poco antes del final de primera vuelta empecé a tener minutos y ya fue toda la segunda vuelta entera y de allí fui indiscutible para él y los tres años que estuvimos juntos jugué prácticamente todos los minutos posibles y después fui también el entrenador que me llevó a Vigo, al Celta, después de un mal año, un muy mal año mío, de una lesión grave y un mal año en Mallorca, así que bueno, no le debo todo, pero prácticamente todo lo que ha sido mi carrera a Luis Enrique y él sabe que estoy molestante, siempre agradecido por lo que ha hecho por mí y como te digo, entrenador clave en mi carrera. De hecho, tu caso, por así decirlo, es un poco curioso porque has tenido dos de los mejores entrenadores, al menos en el panorama actual, que son Luis Enrique y Guardiola. ¿Qué les diferencia un poco a ellos dos? Sí, la verdad que soy muy afortunado. De Guardiola me quedo con la espinita de no haber podido trabajar un poco más con él, siendo como con Luis Enrique sí que trabajé desde el inicio con él, por decir una forma, y crecí con él. Con Guardiola ya llegué en casi su última etapa. En el Barça sí que lo viví como pretemporadas y en espacios sí, pero no he tenido la gran suerte, creo, de haberlo trabajado tanto desde el principio, tenerlo en una continuidad de dos o tres años como sí tuve con Luis Enrique. Pero son entrenadores, como dices tú, dos de los mejores del mundo sin ninguna duda y un honor y un orgullo increíble haber podido entrenar a los dos. Tienen cosas muy parecidas, pero también tienen otras muy diferentes. No sé decirte exactamente qué es cada una, pero como te digo, grandísimos entrenadores y un orgullo haber podido ser entrenado por ellos. Desde fuera, cada una a su manera, porque por ejemplo Pep Guardiola es muy metódico y Luis Enrique tiene alguna anécdota de esto de subirse a un andamio para ver los entrenamientos. Son un poco obsesos o están un poco obsesionados con su profesión. Parece. ¿Es tan así? ¿Lo viven tanto? Sí, sí, yo creo que es la clave, que no hay otro secreto que vivirlo, trabajar no 24 horas, pero casi dedicación máxima de los dos en todos los detalles, todos los aspectos posibles del juego, del rival. Como te digo, después tienen diferentes matices cada uno a la hora de transmitirlo, lo que sea, pero los dos dedicación máxima y absoluta por lo que hacen, trabajo y aparte con buenos grupos y con buenos equipos de gente alrededor para dejarle al jugador lo más masticado posible lo que tiene que hacer dentro del campo, que eso al final para jugadores es una ventaja increíble. Y la capacidad de leer cada partido, de leer a cada rival, de saber qué toca cada día, creo que son únicos. Siempre hablan, de hecho, de jugadores que les han tenido, de un poco ese cambio de mentalidad que han vivido ellos mismos teniéndoles a ellos. Sí, 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 como te digo, son gente diferente, son muy buenos en lo que hacen, pero como te digo, se lo trabajan, no es que sean muy buenos y ya está, sino que es dedicación diaria, 24 horas al día, te diría yo, de trabajo, trabajo, trabajo y al final les da el resultado porque son muy buenos, pero que se lo trabajan mucho y evidentemente dejan las cosas lo más fáciles posible al jugador. Sí, que no es algo que nace de la noche a la mañana, vaya. Exacto. Y en esa transición del filial al primer equipo, justo fue en el 2009, 2010, por ahí, si no me equivoco, y que fue la época del sextete, de hecho, en ese año, que vaya nombre sabía en el primer equipo, que estaban Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Ibrahimovic, Henry, bueno, unos nombres espectaculares. En esa época, ¿cómo era de difícil o de fácil para un canterano llegar al primer equipo? Bueno, es que como dices tú, te pones a pensar los nombres que había por ahí, es una locura, es una locura. Como te digo yo, es un honor, no sé ni qué palabra ni qué adjetivo darle, un honor, un orgullo muy, muy, muy grande haber podido somar la cabeza en esas plantillas, en esos equipos, en una época tan buena para el barcelonismo. Como te digo, creo que era fácil el hecho de llegar y estar con ellos y jugar con ellos, incluso por la tremendísima calidad que tenían, te hacía todo más fácil a ti, pero después también creo que tener plantillas de tantísimo nivel y de tantos jugadores tan, 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 tan buenos, hacían más difícil consagrarse y quedarse allí, ¿no? Cuando las cosas igual están peor o están mal, igual es un pelín más fácil que llegue gente de abajo y se pueda acoplar y se pueda quedar y pueda dar el rendimiento que da. Después, cuando las cosas van bien y hay jugadores tan tan buenos, cuesta, yo creo, mucho más hacer cambios o cambiar. Igual eso es lo que costó de que jugadores que veníamos de abajo afianzarnos y quedarnos en el primer equipo del Barça. El primer equipo del Barça sabemos que están siempre los mejores jugadores del mundo y es difícil. Pero vamos, como te digo, en mi caso es un honor tremendo haber estado allí, haber podido aprender de ellos, vivir el día a día de ellos, de jugadores y, bueno, durante estos años de tantísimo nivel. De hecho, debutaste sustituyendo a Piqué, ¿verdad? Sí. Que comentó hace poco en una entrevista en La Resistencia, que no sé si este programa llega hasta allí, pero comentó que había veces que metían en el grupo de WhatsApp de jugadores del Barcelona a periodistas de Real Madrid o cosas así. No sé si con los novatos tenían también alguna, bueno, si pagabais novatadas, por así decirlo. No, no, se portaba muy bien con nosotros, se portaba muy bien con nosotros. No, no había novatadas, no, no, por suerte no. Y también has comentado que era fácil jugar con tantas estrellas, pero luego igual asentarse era lo difícil. Me viene un poco a la mente, Bojan, que es uno de los pocos jugadores que llegó a pillar, pero luego confesó que vivió hasta depresión. O sea, que al final el proceso en un equipo con tanta expectativa es difícil. O sea, se pasa realmente mal. Bueno, creo que no me puedo comparar yo con su caso, porque a él le pilló, yo creo que mucho más joven aún. Fue un caso meteórico el suyo, la evolución que tuvo de jovencísimo y verse allí en medio. Y aparte, yo siempre digo que los delanteros son un caso casi aparte del fútbol. Son jugadores que son como decisivos a la hora de meter goles. Si meten goles son enseguida como aún más estrellas que igual que en otras posiciones del campo. Y a él le pasó que, bueno, siendo muy muy joven, llegó a jugar en el primer equipo, a meter goles, a ser muy importante en el primer equipo. Y bueno, después tuvo que lidiar con todo eso. A partir de ahí, en mi caso, ya te digo, no se puede comparar porque yo llego mucho más poco a poco, pausadamente, jugando primero. Debuto ese año 2019, que dices tú, 2009 en el cambio ese por piqué. Y pues ese año casi no juego más en la liga. Ya voy algunas veces convocado, sigo entrenando con ellos muchas veces. Ahí empieza, pero yo casi no llego al primer equipo después de haber debutado en 2009, casi hasta 2011, 2012. Entonces, creo que su caso es más, pum, de 0 a 100 en muy poco tiempo. Y ahí igual puede costar un poco más. Ya te digo, yo en mi caso no lo pasé mal, pero fue como mucho más gradual, aunque también fue rápido. Y pasa todo muy rápido y casi no te das cuenta. Y después dices tú, madre mía, lo que estaba viviendo. Pero ya te digo que creo que no se puede comparar. Y también un poco, igual se puede ver al afán que tenemos un poco en los medios de encontrar siempre al nuevo X, al nuevo Messi, al nuevo Ronaldo. Porque ves a Ansu Fati, que al final es un chaval de 16, 17 años y ya le quieren comparar con alguien. Sale Vinicius y te quieren comparar con alguien. Y eso al final es un peso tremendo para el jugador. Sí, 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 sí. Yo entiendo que la gente quiera hacerlo así o quiera intentar mirarlo así, pero al final cada jugador es único. Y cada jugador es el propio jugador. Y al final intentar hacerlo parecer o hacerlo creer ser una estrella. Y más si es alguien del nivel de los que, como lo que has comentado, ¿no? Creo que hay que dejar ir a poco a poco y paso a paso. Como dices tú, por ejemplo, Ansu Fati, que ha hecho ya un poco... Ese sí que es igual un poco más parecido a lo de Bojan, que llegó muy joven de repente y pum, 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 y metiendo goles y jugando bien. Pero no deja de ser un chaval muy, muy joven que tiene mucho tiempo por delante y hay que ir poco a poco. Y tú, aunque fue con algo más de edad, supongo que te fijarías, porque tenías dos ejemplos, dos estandartes delante que eran Puyol y Piqué. ¿Cómo es aprender de esos dos centrales? ¿Por qué nombres? Sí, increíble. Por eso te digo que una afortunada total de poder vivir y convivir con ellos y entrenar con ellos y aprender de ellos el día a día, no solo dentro del terreno de juego, también fuera. Vaya dos ejemplos. Es que, bueno, muy afortunado, muy afortunado me siento de haberlo podido vivir así, de haber estado con ellos y de haber trabajado con ellos todos esos años y aprender mucho, muchísimo de todo lo que hacían. Y si tuvieras que quedarte con una cualidad de uno y otra cualidad del otro, ¿cuál sería? Es difícil. Te pongo en un apuro, ¿eh? Sí, de Puyol igual el liderazgo me quedaría. Eso, el liderazgo, la manera de... Es que de Puyol... Con todo, ¿no? También el hecho es que con casi todo, de trabajar, cómo trabajaba, ver a Puyol, yo que llegaba tan joven y él siendo ya un veterano, cómo trabajaba, cómo entrenaba cada día, cada rondo, cada ejercicio, era, bueno, una maravilla, una maravilla. Y de Piqueta, más igual en lo futbolístico, ¿no? Te diría uno, el balón, el trato de balón, los que nos gusta sacar el balón, tener la pelota, Piqueta es una referencia, ¿no? Entonces, no sé, te diría... Es que en una mezcla de las dos, pero quedarme con una solo de los dos es muy difícil. Y tú, cuando estabas también empezando en el FC Barcelona, estaba el Messi que tenía por detrás a Xavi, a Iniesta. ¿Cómo ha cambiado ese Messi del Messi que vemos ahora? El Messi es que es tan bueno que lo hace bien en todos lados. O sea, evidentemente, como dices, tú estaba en Xavi, Iniesta y Busquets, para mí es el mejor mediocampo del mundo. Y Messi, pues, estando solamente arriba, recibiendo balones de ellos, bastaba, por decir una forma. Ahora estamos viendo a Messi igual que, bueno, que ha crecido, que tiene más set-up. Igual le gusta un poco más bajar, recibir como casi de interior y muchas veces dar el pase a él en vez de que se lo den a él. Pero es que, como te digo, es tan bueno que... No sé quién fue que dijo. Podría jugar en cualquier posición del campo y sería el mejor igualmente. Pues es que es así. Es que no hay match. Es el mejor y es que lo hace bien donde sea. Por eso te digo que casi no se puede ni comparar con nadie más. Para mí es él y después el resto. Y ya te digo, ahora, en vez de jugar igual tan arriba, ahí viejo de paso nueve o en banda un poco, metiéndose para adentro, ahora puedes jugar casi de interior y, como te digo, dar el pase a él para que finalicen otros o dar un pase casi final y llegar otra vez casi como desde segunda línea, como si fuera un interior llegador. Pero, bueno, poco más que decirle que es el mejor y que hace casi lo que quiera dentro del campo. No sé si has tenido la posibilidad de ver la serie The Last Dance que trata de Michael Jordan. No, no he tenido la suerte, la verdad. Está muy pendiente, muy pendiente, pero está oleado estos días. Ahí hablan del fuerte, o sea, temperamento, por así decirlo, del carácter que tiene que tener al final un genio. Y con Messi no sé si pasaba igual porque en su día llegaron a decir que te llegó a amenazar, usaban. No sé si tenía ese carácter tan fuerte que al final los genios, pues igual sin eso no son tan genios. Evidentemente tienen que ser así. Yo siempre digo que tiene que ser muy difícil ser tan bueno. Y es que es verdad, es verdad. Es gente única, es gente diferente, como dices tú. No es casualidad, un poco lo que hablábamos antes de Luis Enrique y Guardián, no es casualidad que estén ahí. Tienen unas cualidades, evidentemente, sobrenaturales casi, por decir una forma, en el caso de Messi, pero que también hay muchas cosas detrás. Que no es solo talento. Con solo talento no vale. Tienes que tener carácter, mentalidad, pasar tantos años día tras día. Un poco lo que decía de Puyol también. Son gente que tienen algo que les hace estar día sí día también, año sí año también, allí arriba, querer ser siempre los mejores, querer estar siempre arriba del todo. Y eso no es nada fácil. Tienes que tener una cabeza y una mentalidad muy fuerte. Y, evidentemente, como dices tú, a veces un temperamento más fuerte que el resto. Porque si no, igual no te da para ser el mejor. ¿Alguno de los nombres que has dicho te ha sorprendido igual en un entrenamiento, en un partido, de decir el alma o, no sé, el carácter que tiene este tío o fue ahí? Es que... No sé decirte, pero casi te diría, por ejemplo, en un Barça-Madrid, es fácil que todo el mundo esté metido, pero, por ejemplo, yo jugué... Mi primer partido titular fue en Almería, que ganamos 0-8. Y estando 0-5, en Almería, Puyol me gritaba, me hablaba todo el rato, para aquí, para allá, colocado, tal, cual. Y dices tú, madre mía, ¿sabes qué pasada? Es que no... Ni un segundo de ningún partido, sea el que sea el resultado, bajaba la guardia, ¿no? Y eso es un poco... Un ejemplo de lo que te estoy diciendo. En momentos que es más fácil ir, que se te vaya un poco la cabeza, o ya dejarte llevar, pues ahí estaba él, ¿no? Exacto. Exacto. Y, bueno, después de Barcelona, pasaste por Mallorca y por Vigo, y en Vigo no jugaste aquel día, pero estuviste ahí cerca de la gesta aquella en Old Trafford, que a punto se estuvo de llevar a la final de la Europa League. O sea, ese medio disparo de Bovill, creo que era... Sí. Una lástima, ¿no? Sí, sí. ¡Fua! Sí, qué momento también. Increíble. De mis mejores recuerdos. Mis años en Vigo fueron, futbolísticamente, aparte de con el Barça B, y que el Barça B es como que... Sí que vale, evidentemente, pero casi no vale. El Barça B fue la mejor época de disfrutar en un terreno de juego, porque al final éramos un grupo de amigos, jóvenes, todos juntos jugando y disfrutando muchísimo. Hicimos, sobre todo, dos años el de ascenso y el de segunda. Fue algo maravilloso, que disfrutamos, y creo que teníamos todos un recuerdo increíble. y recuerdo que, bueno, que muchas veces decían que no se volvería a disfrutar o no volveríamos a disfrutar nunca tanto en el campo, de la manera de jugar, de ser tan buen vestuario, tan buen equipo, tan buena gente y tal. Y en Vigo, pues, he cinco años espectaculares. Espectaculares. O sea, sin ninguna duda a nivel futbolístico, para mí los mejores, los mejores de mi carrera. Los dos primeros maravillosos, jugando prácticamente todo. Después tuve una lesión y después el año de la Europa League fue también un año increíble. Además, la Europa League yo, bueno, jugué muchos partidos, sobre todo en la fase de eliminatorias, jugué todas las eliminatorias. Y es verdad, como dices tú, que no, el entrenador no decidió ponerme en la semifinal. Me dolió bastante, la verdad. Es una de las, las primeras que tengo. Y bueno, como te digo, había jugado en todas, en dieciséisavos, octavos, cuartos. Y en las semis contra Manchester un poco era como el, casi, no sé si, el premio de decirte, de poder jugar allí. No lo tuve, pero, pero como dices tú, estuvimos muy, muy cerca, muy cerca. Perdimos 1-0 en casa y ahí íbamos perdiendo 1-0, empatamos 1-1 y el 2-1, evidentemente, el 1-2 nos metía y estuvimos muy cerca. La tuvimos ahí al final, como dices tú, se la dio como a Guidetis al medio. Dice que podía chutar, pero se la dio a Guidetis, que yo creo que no se la esperaba y no la metió. Pero estuvimos muy, muy cerca. Y después de jugadas, se acababa el partido. O sea que, si la metíamos, nos metíamos en una final de Europa League. Ese año también habíamos jugado la semifinal de Copa con el Celta. Ya te digo, fueron años maravillosos y una pena que, por tan pequeño detalle, no se pudiera dar y jugar una final que hubiese sido algo increíble para nosotros y para la ciudad. Yo creo que fue un poco esa jugada en lamento de todo el mundo que estaba delante de la tele de decir, madre mía, no. Era además, en el United estaba Mourinho, ¿no? ¿O no? Sí, 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 sí. No sé si tenía algo especial. Ganarle. No. Bueno, sí. Bueno, evidentemente, sí, gente, este tipo de entrenadores, ganarle eso aún no hubiese sido como más especial igual. Pero solo ya el hecho de enfrentarte al United y de poder haber metido el 1-2 en Old Trafford y meterte en una final europea ya daba igual casi que fuera Mourinho que fuera el entrenador que era algo increíblemente grande y histórico, ¿no? Nos llevamos un empate y una sensación de que faltó muy poco para hacer algo muy, muy grande para Vigo y para el Celta, pero bueno, al final Mourinho vino y nos saludó casi uno por uno a todos, nos felicitó, dijo que, bueno, tenía mucho mérito lo que habíamos hecho y nada, nos quedará ahí la anécdota de esa última jugada que estuvimos muy cerca de conseguirlo. Bueno, y ya después de Vigo ya sí a la MLS, perdón, a la mayor Big Soccer, ¿qué te llevó a ese cambio? Bueno, me llevó pues eso, cinco años en Vigo, el último año... No del todo bueno, ¿no? No, no, a nivel personal el peor sin ninguna duda de los cinco que estuve allí, incluso peor que el de la lesión porque no me no me esperaba, bueno, si tú ves la primera vuelta y juegues bastantes partidos, la segunda de repente no... sin saber muy bien por qué no cuento más para el entrenador y me queda solo un año de contrato, viene un entrenador que en principio no es de mi estilo y llevo cinco años en el club, yo tengo una relación maravillosa con el presidente, el director general, con toda la gente ahí, bueno, fui capitán, uno de los capitanes esa última temporada, o sea que que era, bueno, tenía muy buena relación en Vigo y fuimos un poco todos de cara y sinceros, me dijeron que si que el entrenador no contaba conmigo, que sí, que me podía quedar perfectamente, me quedaba solo un año de contrato y me podía quedar perfectamente, que iba a pelear para jugar lo que quisiera, pero que el entrenador quería otro tipo de centrales que no de mi estilo y bueno, salió esto, la oferta de aquí, del Sporting, me daban cuatro años y medio y la verdad que no me lo tuve que pensar mucho, hablé con ellos y me dijeron que sí, que ya me habían dicho que no me pondría ningún problema en mi salida y la verdad que no lo dudé y dijimos, ya había dicho yo anteriormente, hacía poco más, lo había dicho que la MLS era una liga que me atraía, que no me importaría a nivel familiar viajar y venir a Estados Unidos a probar la experiencia y me salió pues esta oportunidad y no lo dudé, no lo dudamos, nos vinimos aquí con la familia y la verdad que aunque a nivel futbolístico no me ha salido todo lo bien que esperaba igual, no me puedo quejar, estamos encantados con la decisión que tomamos y muy felices aquí. ¿Y te sorprendió para bien la MLS? Sí, sinceramente, sí, 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 es una liga que no para de crecer, llevo, ya te digo, va a ser dos años ahora y es que cada año hay un salto de calidad, de nivel increíble va a ser, estoy convencido una liga grande y potente en un tiempo seguro, son solo 25 años que lleva la liga en activo y tú ves los estadios, las instalaciones, los campos de entrenamiento, los sitios de entrenamiento que tienen estos equipos y es una auténtica barbaridad, es una cosa muy exagerada, cuando se lo proponen, de lo que digo siempre, los americanos se proponen hacer algo a lo grande y de la mejor manera posible y estoy convencido de que esto va a ser algo muy grande dentro de un tiempo. Eso te iba a decir que cuando los americanos se lo proponen, hay pocos países que le pueden ganar en cuanto a espectáculo y cómo organizar una competencia. ¿No crees que a veces la gente mira un poco de forma reticente o se intenta quitar valor a la MLS y se ve que hay muchas estrellas que han pasado por ahí y luego después incluso han vuelto a Europa y Vlaimovic, Rooney y están Carlos Vela, hasta Henry, Josep Martínez, que son jugadores que tendrían sitios seguros en Europa. Sí, sí. Yo lo que veo es que igual antes sí que es verdad que venían igual jugadores más veteranos o cracks, por decir una forma, jugadores que han sido importantes como a retirarse, se decía, vienen a retirarse aquí y yo creo que esto va a cambiar, ya está cambiando, yo creo que ya no es tanto así, ya vienen jugadores cada vez jóvenes aquí y hay jugadores muy jóvenes aquí, muy buenos y de mucha calidad a veces se busca el crack que ha jugado en Europa o ya más veterano para dar un poco más de visibilidad o un poco más de revuelo mediático, pero que hay jugadores aquí jóvenes muy buenos, muy potentes que se está viendo cada vez más que jugadores jóvenes de aquí son fichados y están rindiendo en ligas en Europa, en grandes ligas europeas, eso al final yo creo que le va a dar también mucho mucho nombre como estos jugadores que has dicho tú que son claramente jugadores muy buenos que podrían estar en grandes ligas ahí, están aquí, la liga es competitiva como te digo, los clubes son muy potentes, cada vez se están haciendo mejor las cosas y yo creo que va a ser una liga cada vez más atractiva y no solo para gente mayor que venga aquí a retirarse, también te digo que cada vez se podrá hacer menos porque el nivel está subiendo mucho, o sea, que venga aquí y se piensa que viene de vacaciones le pasan por arriba, o sea, no, claro, o sea, que no, ya te digo, es verdad que no está al nivel de las grandes ligas europeas aún, pero que hay nivel y que hay potencial para que sea, y estoy convencido de que lo va a ser en un tiempo una liga importante. ¿Crees que puede competir un equipo de la MNS contra uno de Europa a la hora de creer un jugador o en un futuro cercano? Sí, creo que sí, creo que sí, sinceramente, creo que sí que puede pasar porque tiene muchas cosas que la hace muy atractiva esta liga, creo que sí, creo que sí, al final dependerá un poco de cada jugador, de las aspiraciones y ambiciones que tenga o el momento que esté de su carrera, pero te digo, tanto a nivel económico como a nivel familiar, de vida, de calidad de vida que se puede encontrar aquí, yo creo que sí que puede pasar ya más pronto que tarde que compitan equipos de allí con equipos de la MLS para llevarse jugadores. ¿Y dónde colocarías a un equipo de la MLS en la liga española? ¿Dónde lo colocarías? ¿En qué nivel, por así decirlo? Eso sí que es muy difícil, eso sí que no, es muy difícil, no te lo sé decir, de verdad, creo que dependería mucho, dependería mucho, no sé, no lo sé, no lo sé, me lo han hecho más veces la pregunta y creo que es súper difícil de responder, no lo sé, aquí igual lo que faltaría igual es un poco más de plantilla en algunos casos al tener limitaciones salariales y todos los límites salariales que hay, igual hay 11, 12 jugadores que sí pueden ser muy competitivos y hay unos cuantos que igual no tanto, depende del equipo, equipos que tienen muchos como cracks de estos también hace que después haya igual menos plantilla competitiva, no sé si me explico, es un poco más difícil de valorar para hablar así a largo en una liga entera, ¿no? Es decir, dónde quedaría el Sporting Kansas City en la liga española, difícil de decirte porque ya te digo, no se competiría en las mismas condiciones por decir una forma, pero creo que te digo que nivel hay y potencial hay. De hecho hablamos hace, la semana pasada o hace dos semanas con Oscar Boniek de Houston Dynamo y nos habló justo de eso mismo, del formato un poco de cómo sería una MLS si hubiera descensos y cosas más parecidas al fútbol europeo. O sea, sí que es un poco pues el formato americano de toda la vida. Sí, sí, exacto, exacto. El hecho de no bajar también es bueno, es que es diferente, no tiene no tiene nada que ver pero como te digo aquí de un año para otro los equipos cambian, un equipo que un año ha estado muy mal con dos o tres jugadores hace un año después buenísimo, al revés, por eso te digo temas de plantillas, nosotros los equipos que juegan tres competiciones que también la Champions de aquí después sufren más porque igual las plantillas no son suficientemente largas como si pueden ser en Europa, bueno, te digo, es difícil de comparar pero como te digo, el nivel está. Y antes has hablado del crecimiento de la MLS en estos años últimos y justo hace poco llegó David Beckham con el Inter Miami. ¿Cómo de importante es la llegada de un hombre como él para el fútbol americano? Importantísima. Ya lo fue como jugador, ya esta liga le está súper agradecida a lo que cambió él cuando llegó aquí como jugador y ahora como bien sabe porque es un tío que sabe pues se ha hecho con un equipo, con una franquicia y se ha metido y aparte en Miami tú imagínate lo atractivo que puede ser para según qué tipo de jugadores pues puede ir a Miami a jugar y a disfrutar de este deporte maravilloso, ¿no? Creo que es muy importante que gente como él esté aquí pero por ejemplo ahora para darte otro ejemplo parecido Harden está también metido el jugador de NBA está metido en el equipo de de Houston ahora que Vinduran ha salido que se ha metido también en Philadelphia Union o sea que que está es una liga que que atrae a la gente y y por eso te digo que yo creo que va a ir a más Bueno pues hasta aquí nuestra charla de hoy ha sido un placer tenerte en ídolos cruzar el charco hablar de la NLS que es una liga con mucho público aunque no lo parezca con mucho interés así que muchas gracias por tenerte con nosotros Muchas gracias a vosotros Un fuerte abrazo Chao Un abrazo Un abrazo ¡Gracias!